Hola a todos, este es el LG V10, un smartphone grande en todos los sentidos y ante todo, diferente. Hablamos de un móvil con dos pantallas, doble cámara frontal, lector de huellas dactilares y sonido I-Fi. Sin duda, una de las apuestas más ambiciosas de LG hasta la presentación del G5. La pregunta es evidente, ¿merece la pena comprarlo? Lo analizamos todo en este vídeo. A primera vista, el LG V10 puede parecer el hermano mayor del G4, pero poco a poco, con sus dimensiones, nos vamos a ir dando cuenta de que son dos móviles orientados a diferentes segmentos de público. Lo primero que llama la atención de este V10 son sus dimensiones. Nada menos que 16 cm de alto por 7,9 de ancho, 8,6 mm de grosor y 192 gramos de peso, lo que sin duda puede ser demasiado para algunos, especialmente si pretendes llevarlo en el bolsillo. El LG deja a un lado sus habituales diseños curvos en este V10 que apuesta por la simplicidad y las líneas rectas. Se trata de un móvil sólido y resistente, pero a la vez tiene un tacto elegante gracias al acero inoxidable que le coloca por derecho propio dentro de la gama alta. La pantalla de cristal de doble capa, protegida con Gorilla Glass 4, domina el frontal del dispositivo, que cuenta con el logotipo de LG con acabado mate sobre policarbonato en la parte inferior. Mientras, en la parte superior encontramos la doble cámara frontal, el altavoz y el sensor de movimiento. Como es habitual en LG, encontramos el botón de inicio, en este caso también lector de huellas, en la parte trasera, flanqueado por los controles de volumen. Y por supuesto, la cámara principal junto con el flash LED y el sensor de autoenfoque láser. El V10 no es un móvil unibody, sino que la cubierta trasera se puede extraer. De lejos puede parecer plástico, pero en realidad es un tipo de silicona bautizada como dura skin, suave al tacto y, según la marca, mucho más resistente ante posibles arañazos y caídas. Al retirar esta carcasa tenemos acceso a la batería extraíble y a la doble ranura para introducir una tarjeta nano SIM y una micro SD para ampliar memoria. Por su parte, los laterales quedan en este caso totalmente desnudos, dejando unos marcos de acero inoxidable que le aportan un plus de personalidad al teléfono. Si bajamos a la parte inferior, encontramos el jack de audio junto con el conector micro USB, el micrófono principal y el altavoz. Y por último, en el lado opuesto, tenemos el sensor de infrarrojos por el que sigue apostando LG. Si por algo destaca, este LG V10 es por su doble pantalla, una apuesta muy original a la que, según hemos comprobado, no cuesta nada acostumbrarse. Pero vayamos por partes. Para empezar, tenemos el panel principal IPS LCD de 5,7 pulgadas con resolución QHD de 2560 x 1440 píxeles, con una densidad media de 515 píxeles por pulgada que da una fantástica resolución y unos resultados extraordinarios. Una vez más, LG brilla con un fantástico panel IPS que presume de unos colores muy naturales, un ratio de contraste muy elevado, ángulos de visión bastante completos y un brillo situado bastante por encima de la media, sin diferencias además entre el modo manual y el automático. Todo esto se traduce en una experiencia sobresaliente a la hora de reproducir contenidos multimedia, disfrutando al máximo de los vídeos QHD gracias a su excelente también ratio pantalla-cuerpo. Pero lo que más sorprende de este V10 es sin duda su segunda pantalla, ubicada en una pequeña banda justo encima de la principal y al lado de la doble cámara frontal. Se trata de un panel de 2,1 pulgadas con resolución de 1040 x 160 píxeles, que puede parecer un tanto extravagante de primeras, pero a la que se acaba sacando mucho partido. Con la pantalla principal apagada es posible, entre otras cosas, revisar notificaciones, la hora, el tiempo o el estado de la batería, acceder a algunos accesos predefinidos, controlar la reproducción multimedia o mostrar un mensaje de texto personalizado. Las posibilidades aumentan con la pantalla principal activada, ya que se pueden ver los próximos eventos del calendario, abrir las últimas aplicaciones abiertas o acceder a los contactos más habituales. La segunda pantalla además toma otra función con la cámara encendida, ya que se puede cambiar el modo de captura a través de pequeños iconos. En la práctica resulta muy útil para la multitarea y para consultar las notificaciones sin encender la pantalla principal, así que probablemente no sea el último teléfono con doble pantalla que veamos en 2016. Pasamos a la cámara. LG apuesta de nuevo en este V10 por el sensor Exmor de Sony que ya montaba el G4 con excelentes resultados. En este caso, la cámara principal llega hasta los 16 megapíxeles con una apertura de diafragma de 1.8, además de contar con sensor de autoenfoque láser y estabilización óptica de 3 ejes. La combinación es excelente y los resultados saltan a la vista con imágenes muy nítidas que destacan por el nivel de detalle y la buena reproducción de colores. La cámara responde además a la perfección en todo tipo de situaciones, ofreciendo imágenes nocturnas con bajo nivel de ruido sin necesidad de flash. Otro de los detalles que más nos ha gustado de este LG V10 es la aplicación de la cámara, gracias a la inmensa cantidad de opciones que ofrece el modo manual para todos los amantes de la fotografía, con la posibilidad incluso de realizar fotos al mismo tiempo en JPG y RAW. Los controles manuales también están disponibles a la hora de grabar vídeo, que entre otras cosas permite captar imágenes en 4K, 24 fotogramas por segundo o en modo cámara lenta de hasta 120 fotogramas por segundo. A la hora de grabar también podemos controlar el balance de blancos, la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO o incluso la dirección del audio gracias a los tres micrófonos que incorpora y todo ello por supuesto con estabilización de imagen. Este móvil además no tiene una sino dos cámaras frontales, no es que vaya a tomar fotos en 3D sino que trabajan con ángulos diferentes. Una de ellas cuenta con un angular de 80 grados que resulta perfecto para hacerse selfies, mientras que la segunda llega hasta los 120 grados con los que te traes de sobra para hacerte selfies con todos tus amigos. A nivel de software encontramos una pequeña pega a este LG V10 y es que trae de serie Android 5.1, en vez de más malo, lo que le resta algunos puntos frente a los buques insignia lanzados ya en 2016. La capa de personalización es mínima, idéntica a la del G4, por lo que podrás disfrutar de una experiencia Android prácticamente pura. LG incluye el control remoto gracias a su sensor infrarrojos, un puñado de aplicaciones que prácticamente pasan desapercibidas para el usuario o el fantástico Knock Code para desbloquear el teléfono. Tenemos la opción de abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en ventana partida o de que alguna de las que viene de serie quede abierta en una ventana flotante, facilitando mucho la multitarea. Mención aparte para el lector de huellas, ubicado en el botón de encendido de la parte posterior, que cumple su cometido, pero lo hace sin el lustre de otros dispositivos de la competencia, como el iPhone 6 o el Nexus 6P, mucho más rápidos y precisos en la práctica. A nivel de hardware, el corazón de este LG V10 es un procesador Qualcomm Snapdragon 808, el mismo que montan el G4, el Nexus 5X o el Lumia 950. En el apartado gráfico viene acompañado de una GPU adreno 418 y nada menos que 4 GB de memoria RAM. A España de momento ha llegado la versión con 32 GB de memoria interna, con alrededor de 9 reservados para el sistema operativo. La buena noticia es que la memoria se puede ampliar en 200 GB adicionales mediante una tarjeta microSD. Su rendimiento por lo general se ubica en la zona media-alta de la tabla, con una experiencia de uso muy buena a la hora de ejecutar aplicaciones y juegos exigentes. Con bastante fluidez, aunque de nuevo un escalón por debajo de los principales buques insignia. Para dar vida a este LG V10 contamos con una batería de 3.000 mAh, la misma capacidad que el LG G4, a pesar de contar con una pantalla más grande de 5,7 pulgadas. Si eres un usuario exigente, vas a necesitar el cargador para llegar al final del día. La buena noticia, eso sí, es que el smartphone es compatible con la carga rápida, pudiendo cargar el 50% de la batería en 28 minutos o el 100% en 85. Uno de los principales motivos de compra de este LG V10 es sin duda su sonido de alta definición, gracias al DAC que incorpora, que potencia el sonido de toda tu biblioteca de canciones. Nuestra experiencia de uso no ha podido ser mejor, ganándose el derecho a presumir de ser uno de los mejores móviles actuales para escuchar música. Además, la caja trae unos auriculares de buena calidad diseñados por AKG para exprimir al máximo las capacidades de audio del terminal. El móvil cuenta con NFC, radio FM, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 4.2, siendo compatible además con el códec aptX que permite reproducir música en alta calidad a través de Bluetooth. Este LG V10 es sin duda un móvil interesante para todos aquellos que les gusten las pantallas grandes. A nosotros nos ha sorprendido para bien, gracias a su buen rendimiento, su excelente cámara, su pantalla brillante y su sonido de alta definición. La mala noticia, eso sí, es que está un escalón por debajo de los buques insignios. Lo notamos en el consumo de la batería, en el lector de huellas ligeramente lento y en la ausencia por el momento de Android 6.0. El precio a día de hoy en el mercado de 699 euros puede parecer algo elevado, pero probablemente baje con la llegada del G5. Esto es básicamente todo lo que os teníamos que contar de este LG V10. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle el like, si os ha encantado, suscribíos y para cualquier cosa estamos en computeroid.com.